Don Santi, ¿cómo está hombre? ¿Bien o no? Hey Edu, gracias a Dios, muy bien. Un abrazo muy grande para usted, para todos los compañeros y para toda la gente que nos acompaña a esta hora del mediodía en MTF. Y yo estoy con Andrés, para mí el grupo de la vida. Con Andrés. Con Alexis. ¿Me parecen? La vez pasada, sí, la vez pasada también me equivoqué. Para mí el grupo de la vida es el grupo A, Edu. El grupo A para mí tiene lo que decía Alexis. Está Bucaramanga que viene en buen momento. Está también el Deportivo Pereira con Carlos Dargo y con Faber Gil, que son jugadores importantes. Y además está ese clásico que se ha convertido Junior Millonarios, que de hecho ya las redes sociales están encendiendo eso entre los hinchas de Millonarios y los hinchas del Junior. Así que para mí es el grupo más complicado, más complejo, sin decir tampoco que hay un amplio favorito en el grupo B. Para mí, y me voy a adelantar de una vez, ese partido Junior Millonarios tiene que estar Wilbur Roldán. Sí, sí, por favor. De una vez lo adelanto. Vea, usted bien, ayer Reyes habló de ese tema y dijo, la verdad, muy feliz porque nos tocó un arbitraje de garantías. No, pero ahí ya está. Así también condicionando todo. Pero lo quiere escuchar. Se lo va a enviar a Dani. Dani, te va a mandar para que escuchen lo que significa Wilbur Roldán para todos. Ahora, me pregunto yo, ¿vieron la jugada sobre Germain? De Germain sobre Montero. Para mí es penal. ¿Era penal? Sí, para mí es penal. Para mí es penal. Lo que pasa es que Roldán no pita eso, pero para mí es penalti. Para mí es penal. ¿Roldán no pita eso? Es una jugada, para mí es pitable, pero para mí no hay error claro y obvio. Es decir, si yo estoy en el bar, yo no llamo. No entra y entonces se queda con la decisión del árbitro central. Yo no llamo. O sea, si yo estoy en el bar, yo no llamo. Yo respeto lo que el árbitro vio. Si el árbitro vio la jugada, la relató, la apreció, y para él no es penal, yo se lo respeto. Y más que respetan que Roldán, ¿Qué pasaría si le hubiera pitado? Tampoco... ¿Estuvieran diciendo? Ah, no, estuvieran diciendo que sí. Ah, no, claro, que estaría la eliminación. Sí, 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 es verdad. ¿Sí o no? Sí. ¿O no? Claro, claro. Porque la jugada es polémica, por lo menos es polémica. Sí, es polémica. Para mí, para mí era penalazo. La carga no es legal. Sí, es que va por atrás. Va por atrás. O sea, es hombro contra espalda. No, que Roldán es un árbitro de otro nivel. Claramente Roldán no es un árbitro que sabe manejar muy bien las situaciones y él además está muy cerca de la jugada, la está viendo. ¿Sí o no? Pero le ha pasado muchas veces que se come esas faltas. Es lo que no se come. Él me parece que... O bueno, la opción de potencia o no sé. Él es muy como yo. Ustedes saben que yo no soy de pitar penalitos. Yo siempre le he dicho, yo no pito penalitos. Pero es que eso no fue penalito. ¿Este le parecía penalito? Para mí eso no fue penalito. Tampoco va a decir, es un penalazo. Me parece exagerado decirlo. Decir que es un penalazo es exagerado. O sea, yo respeto el que diga que es penal. Yo lo respeto. Pero de ahí a decir, es un penalazo y el VAR debió intervenir. Yo no. Yo creo que es una jugada polémica y si yo estoy en el VAR, yo respeto la decisión del árbitro central. Si él dice que no es penal, yo se lo respeto. ¿Sabes qué pasa, Edu? Que con todos los antecedentes que ha pasado, el VAR tampoco va a decirle a Roldán, vaya y míralo. Porque sabemos cómo Roldán con el VAR. Es verdad, además sí. Pero es que no solamente eso, es lo que no deben. Pero no sería ahí un error claro y obvio. Es que el VAR no va a reemplazar el error claro y obvio. ¿Por qué no es un error claro y obvio? Y va por disputa la pelota, ¿no? Y ahí todavía la pelota no estaba afuera. Pero si Roldán lo está viendo y para él interpreta que no es carga ilegal. Y él dice, no, para mí es una carga normal de fútbol. ¿A qué volvemos? Sí, dale. No, sí, que es que Roldán ve la jugada. O sea, no es que no lo vio. Es su apreciación, es su apreciación. Voy, 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 digo. Penalazo, penalazo es cuando es una jugada para mí escandalosa. Para mí esta no. Sí hay un contacto por la espalda, hay una carga que no es hombro con hombro. Ok, perfecto. Pero penalazo para mí. Penalazo, penalazo el que le hicieron a Envigado y no lo pilaron. Para mí esos penalazos. Para mí un penalazo. Acuérdate, América. A los dos calas. No, en Medellín, en Envigado. Cuando te partí estaba 1-0. Sigue normal y después cuando se da cuenta que le hicieron el penal, ahí sí se tira. Claro. Para mí la de once caldas de América. Uy, también. Para mí la de once caldas de América, para mí también es una jugada de apreciación. Eso no es un penalazo. Sí, es para mí. Esa es una jugada discutible. Para mí hiciera penal. No, no, está bien. Es decir, penalazo. Es que uno dice, pues pucha, como no pida. Como la roja en Pereira. Pereira millonario. La de Cantaño. Uno dice, no jodas, como no sacas esa roja. Rojota, sí o no. Después, Germain sobre Montero. Jugada polémica. Discutible. Discutible. Si alguien ve penal, uno lo respeta. Es decir, si el árbitro pita penal, nadie puede decir ni mu. Ni mu. Nadie puede decir, eso no es penal. No, 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 no. Eso es muy distinto. Ojo, eh. Es una jugada discutible. Si roldán pita penal, ¿qué iban a decir? No. A penalito. Puede ser penalito. Sí o qué. Pero de ahí a penalazo no había. No había penalazo. Tengo una pregunta y es, en este caso, digamos que exhibimos al VAR de cualquier responsabilidad, porque obviamente es el árbitro que ve la jugada. ¿Pero no es error del árbitro? En este caso. ¿Podría usted considerar? En su opinión, si usted cree que es un penal claro, usted podría decirlo. Se equivocó, sí. Sí me entiende. Pero recuerden que el VAR no está para reemplazar el árbitro. El VAR está para corregir error, claro, obvio y manifiesto. ¿Qué es lo que no se hace? Esto no es un error, claro, obvio y manifiesto, porque esto es lo que el árbitro vio o consideró. Si el árbitro no la ve, ahí sí, venga, llámelo. ¿Sí o no? Si el árbitro, ¿saben que el árbitro va narrando todo lo que ve? Si el árbitro, por ejemplo, Roldán llega y dice, nada, se tira, ni siquiera lo toca. ¿El árbitro vio la jugada bien? No. Uno diría, no. Pero si el árbitro ve, contacto normal, carga leve, no suficiente para que sea punible. Bueno. ¿Respetable? No, no, no. Ah, puede que no estemos de acuerdo, pero respetable. Penalazo el de Medellín en Vigado, a favor de Vigado. Yo estoy con usted en el hecho de que no fue un error claro y obvio. Es discutible, para mí es penal, pero, pero, si yo sacan el audio y yo escucho, y yo escucho al señor Roldán diciendo, se tiró, ahí sí, ahí sí la cosa cambia. Claro, claro. Es que eso es error claro y obvio. Ahí sí la cosa cambia. Pero si el árbitro en el audio dice, hay contacto no suficiente para ser punible. Eso es otra cosa. ¿Quiere decir que lo vio? Lo vio, la tiene clara, es su apreciación, respeten lo que él vio. Y además es Wilmer Roldán, un árbitro de categoría. Es así. Entonces, una cosa es que sea falta y otra cosa es que sea error claro, obvio y manifiesto. Son totalmente distintas las apreciaciones. El árbitro dijo no, pero digo yo, que hubiese pasado. Escuchen lo que dijeron los de Junior sobre Roldán. Póngalo, 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 póngalo. La gloria a Dios, primero. Segundo, contento porque tuvimos un arbitraje de garantía, un arbitraje de categoría. Alguien acostumbrado a partidos importantes y creo que hoy los dos equipos estaban con tranquilidad porque sabían que Roldán es un árbitro que te da garantías de un gran arbitraje. ¿Y si hubiera pitado final? Digo yo, que hubiese pasado si hubiera hecho esa jugada que para algunos esperales, que hubiese pasado. Por eso, hay que tener, hay que entender que el arbitraje es así. Miren, esa jugada en la mitad de la cancha con seguridad la pitan. Muchos árbitros en la mitad de la cancha pitan esa parte. El árbitro en Colombia te da y te quita. Pasa, pasa. Entonces, es ahora claramente Roldán. ¿Cuál era tranquilidad con Roldán? Que uno sabe que es un árbitro intachable. Aunque haya veces que una que otra. Intachable es que nadie puede dudar de él. Usted puede estar en desacuerdo con sus opiniones. Con lo que sanciona. Pero usted sabe que Roldán es un man recto. Y además es coherente. Porque aquí hay gente que pone en duda los arbitrajes. Los ponen en duda ya éticamente. Pero ahora para mí Arturo, ¿qué pasa? Arturo está incondicionando a los demás árbitros, ¿no? Porque entonces no le va a pitar Wilma Roldán todos los partidos al Junior de Barranquilla. Pero seguramente para mí debería pitar Junior. Es muy probable que lo designe. Puede pitarlo, debería. Ojalá. Ojalá la Liga Árabe no se nos cruce. Bueno, no importa. Ya hablé con él y de hecho él dice hijo de madre no hay Liga Árabe por estos días. A finales de fútbol lo van a hacer. Ya eso es una tranquilidad para todos los equipos. Es el árbitro que todos quieren. Aquí ponen es que árbitro es que intachable dice Daniela Ortega. Listo. ¿Cuál es el que quiere? Dígame, ¿cuál es el árbitro que todos quieren? Wilma. ¿Cuál es el árbitro que todos quieren que les piten? Dígame, dígame a Roldán. A mí siempre me va a Roldán. Sí, Roldán. ¿Cuál es el árbitro que todos quieren? A ver. Sí, no, todo el que da más garantías en ese momento es Roldán. Roldán es el mejor árbitro de este país y de él a todos los demás hay un abismo. Hay tres escalones de abajo. Pero los demás están muy lejos y tiene jugadas como esta que son polémicas. Hoy la debatimos en el show. Con seguridad hoy la debatimos en el show. Muchos están diciendo también que pero uno sabe que es un árbitro que te da tranquilidad. Estaban diciendo que hay una jugada también de penal tiene segundo tiempo sobre... ¿Era Didier Moreno? En el segundo tiempo pero eso no era penal. De esa no me acuerdo. ¿Sobre Didier o sobre...? No, sobre... Creo que era Fabián Castillo. Ah, sí, pero no, no, nada legal. Y que ahí él mismo estaba, ¿qué? A tres metros de la jugada y yo levántese. Lo dejo tranquilo Roldán es que él está muy cerca a la jugada. O sea, él se ve que... Para mí es una jugada polémica, insisto. Pero penalazo no es. Sí, no. Eso no es penalazo. Es una jugada. Sí, la pinta yo no le digo nada. Lo que pasa es que es por el contexto en qué momento se da porque iba ganando Medellín. Yo para sacarlo ya, o sea, para, digamos que no quemarlo, tengo que escuchar el audio porque ese ejemplo no lo había pensado, pero sí. Él no vio contacto. Señores de Di Mayor, por favor, los audios. Pero usted cree que no vio contacto. Sí, lo vio. Es que contacto ahí. No sabemos que... Es que contacto es que el fútbol es que el contacto, caballero. Por eso quiero escuchar. Por favor, no se lo van a mandar, entonces lo lamento mucho. Señores de Di Mayor, eso no va a pasar porque claramente no sacan los audios. No lo sacan. No lo sacan. Yo entiendo que... Los tapan, no sé por qué. Yo entiendo que el fútbol es de contacto, pero yo sí creo que cualquier persona que esté, que esté jugando fútbol, que le meten ese empujón por la espada lo tumba. O sea, no creo que haya sido una jugada... Hay algunos que dicen que Montero ya iba cayendo. Ah, ven, es una jugada discutible. Sí, es que... Ahora, hay una jugada... Eso es una jugada discutible. Hay quien cree que es penal perfecto. Hay quien cree que no. Depende de quien lo diga porque es que si lo dice un juniorista, pues... Si lo dice alguien imparcial, alguien que sabe de fútbol, o sea, si lo dice usted, que es un hombre que conoce el reglamento, que está viendo fútbol, que está todo un día empapado en esto... Para mí es una jugada pitable. Ah, bueno, listo. Pero de ahí a que sea un penalazo, no. No, no, no. Yo soy claro en eso. Para mí eso no es un penalazo para decir, ¡Cómo increíble! ¿Cómo no lo pitable? Para mí no es una jugada... Yo no armaría un escándalo para la jugada como no lo están armando. Para mí no es una jugada... Para mí no es una jugada... Para mí no es una jugada... Para mí no es una jugada que tenga que interferir el bar. No, y de hecho, Iván Gaviria, un televidente, tiene razón, dice, Toxi, nadie de Cali reclamó esa jugada. Nadie la reclamó, ¿saben por qué? Porque no es un error claro y obvio. Sí, nadie la reclamó. Eso me parece... Ahora, ustedes pues la ve en repetición, en cámara lenta, en diferentes tomas, dice, ¡Ah! Sí, papi, pero es que eso no es arbitrar. Lo que pasa es que también ayudó mucho... Cualquier árbol va al bar y lo va a evitar. A esa polémica le ayudó mucho que el partido quede a 0-0. Claro, claro. Porque si hubiese ganado América, Cali, Espera. Eso sería ser injusto con Mene y con Kermaine. No, 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 porque tranquilamente Medellín podría estar armando un escándalo diciendo cómo no pitan ese penal. Si lo pitaban, por ahí pasaba Medellín. pues le digo que todo es tan debatible y como se hubiese escandalizado si Junior hubiera perdido, se hubiese escandalizado por el penal que no pitan en Envigado porque Envigado que es un penal. Ese para mí sí es penalazo. Es descarado. Yo le digo, ahora no entiendo cómo no pitaron ese penal a favor de Envigado. Digo, pues madre, es un penalazo. Es un penalazo. Ese sí es penalazo. El jugador le pegan, se cae, pero el tipo después quiere seguir la jugada, se levanta y la termina mal y el árbitro no va atrás a pitarla. No, 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 y ahí sí se tira. ¿Qué? Suena penal. Es que le faltó. Esa sí era. Yo creo que la actuación del jugador, creo que es Noreña, no creo que es. Bueno, la actuación del jugador tira al traste lo que se pudo haber pitado y pone a dudar al árbitro. El árbitro no puede hacer eso. Eso es todo porque la revisaron, la miraron en el bar y nos llamaron. Es una falta clara. Por eso es que yo no entiendo. Es que va a ser una patada, ahí no hay disputa. No entiendo, no entiendo. No entendí, tampoco entendí, pero bueno, ya pasó. Señores, estamos...